¡Suscríbete al canal! En cuanto a vos también, o sea... No me interesa lo que digan, la verdad no me importa. No, perfecta. No, chao, tal vez. Bueno, gracias Susana. Vemos cómo se retira entonces. Habló de lo de Piazza, dijo que no quiere meterse, que la deje tranquilo un poco a Mirta Legrán, y va a ir manejando.